Música Invitado por un Instituto Superior de Enseñanza de Angola, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Jorge Duto, visitó ese país africano. El objetivo de la vinculación es brindar capacitación profesional y acompañamiento a los docentes de esa institución en la que recientemente se abrió la carrera de Ingeniería Agronómica. También mantuvo conversaciones con funcionarios de gobierno, diplomáticos y empresarios de la alimentación. En esta charla nos cuenta más sobre el viaje. Música Bueno, arranca con un correo electrónico que recibe el área de Relaciones Internacionales de la Universidad, de un instituto, un instituto de educación superior. Este es de una provincia puntual, la provincia de Bengó, una provincia que está hacia el norte de Luanda, que es la capital, digamos, es muy próxima a la capital. Ellos nos invitan. Este instituto superior tiene dos carreras nuevas, es un instituto nuevo. Este año, en octubre, empezó el segundo año de estas dos nuevas carreras. Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Tecnología Agroalimentaria, o sea que también mucho que ver con la oferta académica de la facultad. Y bueno, un poco, el primer contacto fue para tener asistencia, para colaborar en la formación de sus profesores, de su cuerpo de profesores. En el transcurso de estas conversaciones iniciales, nos hicieron una invitación para ir a conocer y tener trabajo allá en territorio, tanto con sus profesores como con sus estudiantes. En el camino hicimos una capacitación virtual, desde docentes de nuestra facultad a todo el cuerpo docente del instituto. En el camino, una industria alimenticia muy importante de origen cordobés, habilitó una planta de alimentos en Luanda, hace un año, para hacer galletitas, bonobón y caramelos. Entonces también nos conectamos con ellos, porque tenemos nosotros aquí en Córdoba vínculo de formación que estamos desarrollando acciones con ellos. Y bueno, a partir de ahí también nos vinculamos con la embajada. Angola es un país que como país, como república, o como país independiente es nuevo, digamos. Ellos eran colonia, colonia portuguesa. Luego del proceso de independencia, tuvieron una guerra civil prolongada y muy severa. Ese proceso culminó hace pocos años. Entonces es una república, un país independiente, joven, digamos, desde ese punto de vista. Son grandes productores de petróleo, grandes productores de diamantes, de oro, de algunos otros metales. Y después tiene disponibilidad de tierras para cultivar muy grande. Tiene mucho mayor disponibilidad de superficie que toda Argentina. Argentina, con condiciones agroclimáticas fantásticas. Está dividida en 18 provincias. Yo particularmente estuve en dos provincias. Estuve en Luanda, que es donde está la capital, donde hay prácticamente producción agropecuaria. No hay mucho, sino que está, como en muchos de nuestros países, la gran concentración de población está allí. El mayor desarrollo industrial también se encuentra allí. Y vengo que la provincia que yo visité está pegada a esta provincia de Luanda. Sí tiene mucha superficie productiva. Ellos, el tema de la tierra es del Estado. Entonces el Estado en algunos momentos licitó tierras y las vendió. De hecho, algunos de los emprendimientos que yo visité han comprado la tierra a través de procesos de licitación, que ha hecho el propio Estado. Y después, el resto de la tierra productiva, el Estado da concesiones para producir. Hoy, Angola en general debe estar arriba del 90% de la producción en agricultura familiar de muy pequeños productores. Creo que el promedio son dos hectáreas, dos hectáreas y medio. O sea, casi que agricultura de subsistencia. Y después sí hay algunos emprendimientos grandes, como estos que tuve la posibilidad de uno de los establecimientos visitar, con la otra empresa con la que me contacté. Ellos tienen tres estancias, tres campos muy grandes, de más de 10.000, 12.000 hectáreas cada uno, donde hacen distintos tipos de producción. Entonces hoy un poco el esquema productivo es ese. Me parece que tiene mucho para crecer en el sentido de incorporar tecnología. Están con tecnología, si nos vamos a Argentina, con muchos años hacia atrás. Pero también para el uso de esa tecnología hace falta formación, capacitar, que creo que ese es el potencial que tenemos nosotros como universidad, como facultad, poder aportar y colaborar en eso. Como no tienen una tradición de producción agropecuaria, entonces los profesionales formados no tienen experiencia en grandes superficies de cultivo, de grandes cultivos y demás. Entonces eso ha hecho que en todos estos productores grandes los mandos medios técnicos para arriba son todos extranjeros. Hoy es una democracia, que vaya abierto. Es una democracia, no es un sistema federal como es el nuestro, sino es un sistema unitario. Eso implica que, más o menos me lo expliqué en un rápido, que cuando se elige el presidente, después el presidente conforma los gobernadores, los municipios y demás. La semana pasada estuve hablando con gente de otras facultades de Argentina para que podamos hacer cosas juntos. Eso nos va a dar la posibilidad de ir conociéndonos y generándonos confianza de poder ir planteando proyectos de investigación comunes, proyectos de vinculación. O sea, empezar a armar redes de universidades, que es un poco lo que venimos trabajando nosotros hacia adentro, pero bueno, creo que nos da en ese sentido una proyección. Hemos invitado al gobierno de la provincia de Bengo para que nos venga a visitar. En marzo estaría viniendo la gente del instituto a firmar el convenio marco y un convenio específico, universidad-facultad, y bueno, ahí posiblemente venga la gente del gobierno de esa provincia. Me parece que el sistema agroproductivo argentino puede colaborar y aportar mucho con varios países africanos, bueno, en el caso puntual con el que yo fui en Angola, y la verdad que, bueno, son experiencias muy importantes y me parece que estamos planificando un trabajo de mucho tiempo para adelante.